Hola chicos, básicamente, pues sí, esa es una de mis frases respondiendo aquí a la pregunta Dime qué frase típica tengo y es esa, como que básicamente Bueno, pues hoy les quiero compartir algo o seguir platicando acerca de las fragancias de Marquette Estaba trabajando o preparando el video de las fragancias completas Y la verdad es que me percaté que tenía esta fragancia como muy desperdiciada Porque quiero compartirte aquí este cuerito que tiene, es una fragancia súper elegante Su empaque, su envase, el concepto es ideal para aquellos hombres aventureros Que les encanta lograr las cosas sin límites Tiene notas cítricas, aquí podemos oler, tiene notas cítricas y aparte tiene cuero O sea, sus notas medias son como de cuero y aparte sus notas bajas son igual como de cuero O sea, realmente es una fragancia magnética y súper seductora Yo de verdad estoy pensando en alguien y estoy pensándolo con esta fragancia Y realmente es que no saben la sensación tan apasionante y seductora que puedo vibrar por mi cuerpo Yo creo que una de las cosas esas es muy importante Vamos a ver, vamos a ver, porque ya me estoy deseando el tema Quiero decirte que esta fragancia es ideal para un hombre real Sin límites, sin prejuicios Y que esté tratando de vivir la vida siempre al máximo Las notas altas, como te decía, son cítricas porque tienen notas de mandarina Tienen notas como de menta Tiene notas de toronja y de manzana Además de la famosa bergamota Yo te quiero comentar que ya te decía que tiene esas notas como de vainilla Notas como de cedro, notas como de cuero Y realmente te quiero decir que esta es una fusión interesantísima Única y muy muy interesante Ya dije interesante, ¿verdad? O sea, sé que la combinación con la canela que le da ese picor Porque todos podemos pensar en una malteada o en un chocomil delicioso que le pones canelita Pues ahora imagínate la combinación de cuero, vainilla, canela, bergamota, toronja, cítricos O sea, de verdad es que es como para hacer tabla boca y explotar tus sentidos al máximo Yo quiero recomendarle muchísimo a todos aquellos hombres que desean vivir su vida sin límites Y al máximo esta fragancia porque será el toque perfecto para la seducción Un detalle ideal en cualquier romance Les mando un beso Espero que esta información haya servido y te haya gustado Chao ya chao Au revoir Chao ya chao